Hola que tal y bienvenido a mi canal Lo prometido es deuda Aquí te pongo el video De la solución al error en importación de bases de datos Espero lo disfrutes Análisis estático, déjalo maximizo Por si te sale este error no te vuelvas loco como yo lo hice Me sale error, análisis estático Se encontraron errores durante el análisis Expresión desaparecida, near on At position 25 Consulta SQL, copiar editar Set foreign keys Check on MySQL ha dicho MySQL server Has gone away Se ha caído el servidor Hubo un error de clave foránea Entonces te da ese error de claves foráneas Si te da ese error Ese error lo que vas a hacer es venirte aquí al ¿A dónde? Te vas a venir aquí al config del apache Te vas al config Te vas al php.ini Aquí están todas las configuraciones del php del servidor apache Aquí vamos a modificar algunos valores y algunos parámetros Los tengo acá en mi documento Que son estos Que ese es el 3.1 ¿No? El error del set foreign keys on Lo que vas a modificar van a ser estos El maths Perdón por ese gallito El maths execution time Estos son los valores que vas a poner Los valores fijos O los valores originales que tiene este archivo En el maths execution time O tiempo máximo de ejecución El original viene como 120 segundos El maths input time El original viene en 60 El memory limit en 512 megas El post maths size en 40 megas El upload maths file O tamaño máximo del archivo de subida Viene en 40 megas Eso es lo que viene predeterminado A mí me estaba generando errores Porque mi base de datos pesaba como 35 36 megabytes Y estaba predeterminado en 40 O sea estaba muy justo Por lo cual no alcanzaba a copiar todas las tablas Y me ocasionaba ese error Simplemente aumentando el tiempo de ejecución El tiempo de entrada La memoria límite El tamaño máximo de publicación Y de archivo A estos valores Que estos son los valores que tienes que modificar O sea estos son los valores finales A los que tienes que llegar Me quito ese error Porque ya admitía Más tamaño de archivo Y también vas a modificar Bueno primero vamos a checar en este archivo Cómo buscarlo Ya abrí el archivo phpini Que recordando Está aquí Apache config Clic izquierdo Y le das en phpini Ok perfecto Entonces aquí para buscar en este blog de notas Simplemente das control v En control v Para que no te vuelvas loco Buscando cada parámetro En cada línea de código Y si no sabes programar en php Pues obviamente no vas a entender varias cosas No pasa nada Simplemente pones el nombre Maths Pones execution Execution Y pones time Por así decirlo Le das en intro Y te manda aquí Maths execution time 120 Yo después de subir la base de datos Lo regresé a sus valores originales A sus valores predeterminados Para que no hubiera ningún conflicto Obviamente O sea Los valores predeterminados eran estos No me dejaba importarlo Entonces Modifiqué los valores A los que te mostré aquí Y ya después Volví a dejarlos como estaba Para que no hubiera ningún conflicto Entonces así vas a poner Con cada parámetro Vas a poner Maths input time Aquí por ejemplo Voy a hacer otra vez El de input Más bien El de input no lo había hecho Y le doy así El original era 60 Lo cambié a 600 Así te vas a ir con todos Hasta que los modifiques todos Si te repito Te ocurrió este error Una vez Que ya Corregiste o cambiaste todos los valores Le das en el archivo Le das en guardar Yo le puedo en guardar Porque no he modificado nada Así que no pasa nada Le doy en guardar y punto Y ya está Y en el Myini Ese archivo Lo encuentras aquí Es el de mysql Le das en config Le das en myini Y haces lo mismo Control v Y aquí pones Maths Allowed Packet Paquete máximo permitido Le damos en enter 1024 megas Ese venía predeterminando En el mío de 1 mega Yo lo dejé en 1024 Lo dejé el valor así Y no me ha dado ningún error Y ya Una vez que cambias Aquí cambias Puedes cambiar el valor Estaba en original 1 Y después le pones 1024 Así lo cambias Y punto O sea no es difícil Le das en archivo Le das en guardar Y ya está Yo le voy a dar en cerrar Me dice que si quiero guardar los cambios Aunque no hice ningún cambio Como el programa vio Bueno El archivo vio que borré Y escribí algo Piensa que hice un cambio Pero en realidad no hice ninguno Tú le darías aquí en guardar Y lo voy a dar en no guardar Muy bien Esto es por si te pasó este error Y después de ese error El paso número 3 Todo lo del 3 Que ya se ha explicado en este video Y Una vez que lo hagas Te va a salir esto Ya que Si te había salido el error anterior Te va a salir esto Bueno Eso fue todo por el video de hoy Espero que la solución Te haya servido Y hayas podido exportar Tu base de datos Así que Pues nada Deja un comentario Si te funcionó Y hasta la próxima